Para mí dice, ya dice... Dice... Respect in the Dickey, para mí dice... Respect in the Gaby, para mí dice, ya dice el micrófono... Dice... Viene... Dice... Yo permiso, salte del medio Papá, papá No te das cuenta que tu estas aburriendo con lo mismo Pues claro, estas frustrado Eso yo lo se porque se pasa multiplicando ¡Ay, sé! A ver, ve otra vez Quisiste estirarme de ti me reiré Tu libro en matemática te regalaré Porque sinceramente no lo sabes hacer Y todo esto te pasa por desobedecer No fuiste a la escuela y no pudiste aprender Porque serás tan bruto y animal a la vez Mente superior, dice que tienes él Mente superior, dice que tienes él Dice que tienes él Dice que tienes él, mente superior Por eso hay cazadores He buscado, bailando, me levantaron mi cabeza Dice que eso es importante Ofrecer cualquier cosa emociona Mi cadáver Once again Digo yo canto Y mi lírica retumba Y el envidioso pueblo Tengo en la tumba En la tumba Pues en la tumba En la tumba De la muerte Y tu corillo va a poder detenerme Tengo la malicia Ya no puedo contenerme Es lo único que pienso es En tu muerte La no mercy I said Cuidado Porque ya acabamos de llegar Sabe que este bebé Y si es negro lo que dispara Nunca falla Pues tienen alto calibre Si tienes miedo El tiempo que ella te quite Nosotros pregamos así Con la gente que te guilla Te creen muy potente Al diente Caliente O presalente Interligente Pero sabe que este bebé Que lo vestí que esta de muerte Humildemente Para mi gente Sabe que mi lírica Que el partido es diferente Y si te tiro Pues que te guillaste Y si me tiran No puedes tu solo Tienes que acompañarte Ni tu ni tu vaqueo Podrán a mi pararme Después que lloraste Hay que consolarte A la vez que a ti se te va a locasarte Por eso me Quieren tirarme Y humillarme Dicen Quieren tirarme Y humillarme Pues sabes tu que yo no voy a quitarme Esos negocios Dicen que a ti todo lo que eran vele en la tumba Yo casi simia La callosa cuyo resulta Que no quiero que castes Ni que tu balas a rimas No te aquí va a casa Pues que mi rima Y va a pillar Landa Marcy Con mi lírica lo escucha Son más altos y nietos Tú quieres mi cada vez sin motivo Esa respuesta Difícil de conseguirlo No me daré por vencido No daré el perdón Al problema que has cometido Si quieres guerrilla Seguro que guerrilla Tengo el guerrillero Yo nací para vencer Dicen Premise Páralo 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 Vamos a ver si hay gente Aquí dice El que no brinca lo tiene en el culo El que no brinca lo tiene en el culo El que no brinca lo tiene en el culo El que no brinca lo tiene en el culo El que no brinca lo tiene en el culo El que no brinca lo tiene en el culo El que no brinca lo tiene en el culo Páralo 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 todo ese corillo que está por ahí. ¿Está bien activado? ¿Está bien activado? Bueno, pues vamos a hacer algo. Por cinco segundos, si ustedes están activados, es que no brinque lo tiene en el culo, vamos. Es que no brinque lo tiene en el culo. Es que no brinque lo tiene en el culo. Es que no brinque lo tiene en el culo. Por cinco segundos, corillo, ahí. Es que no brinque lo tiene en el culo. ¡Eh! ¡Eh! Diablo, que activamiento con esta gente es que hay que ganar. Esta gente es el socio, hay que ganar representando Oye, oye esto, oye esto. Oye, marihuana dice Marihuana, marihuana es que 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 Marihuana, vamos a fumar Vamos a fumar Dice Me levanto todos los días, me preparo el desayuno, entro yo a mi barrio, mi dedo, llego yo al punto que veo marihuana, eh marihuana, para rebotarme bien temprano en la mañana, vengo yo el día con una tremenda nota, lo ves pero si te pillo porque la pepa explotan, anda con mi corillo, hago una machina, pa que todos prueben el posto de Carolina, pa que se reboten y a que, ah, métete, métete. Dice, madre vamos a decir, se saben este corito de chiquitín, ese, para mi dice, dice, no te hagas la loca que tu sabes de esto, a ti lo que te gusta de esto, así que, abre la pata y coge de esto, porque a ti lo que te gusta es chingar, sexo, Dios lo que quiero de ti es un poco, es que tu figura metía en el loco, informate tu cuerpo que tengas, tú, que tú, que tú, que tú, putilla, para mi dice, ya dice, no te hagas la loca que tu sabes de esto, a ti lo que te gusta es chingar, dice, para los dikis.